Eclipse Convention Center presenta el primer bailazo del año Este viernes 25 de enero Llegale con todo su audio e iluminación Huracanes del Norte Huracanes del Norte Los número uno de Tierra Caliente Tierra Cali Tierra Cali Y el único del sabio Martínez con su grupo norteño Y bailando tribales Las cortas bellas Este viernes 25 de enero En Eclipse Convention Center Los huracanes del Norte Tierra Cali Este viernes 25 de enero En Eclipse Convention Center Compra ya tus boletos En lugares de costumbre En vita En Bucanas Restaurante Los altos bus Laquería El Cora Los comanes Restaurante Y tienda Eclipse Reserva tu mesa ya 901 2 14 69 79 Draba Trabajas del Norte Retro Gracias.